Este lunes 14 de octubre el Partido del Trabajo en Oaxaca realizó los Círculos de Reflexión Política, escuela de cuadros con la participación de sus diputados, diputadas y comisionados regionales. Al respecto, Benjamín Robles Montoya, comisionado político del PT en Oaxaca, subrayó la importancia de este encuentro. Hablamos de los distintos congresos municipales, extraordinarios para fortalecer el trabajo de los liderazgos en los ayuntamientos de Oaxaca y del tema de afiliación, que es fundamental, expresó. Añadió que el PT continuará implementando acciones en beneficio de la ciudadanía. Necesitamos que todo lo que se invierte a nivel local sea palpable para la ciudadanía. Por eso, el PT, el partido 100% obradorista, reitera su compromiso de mantenerse cerca de la gente, afirmó. El PT en Oaxaca tiene una vida orgánica muy intensa. Nos reunimos prácticamente todos los lunes para afinar las actividades que tenemos que realizar a lo largo y ancho de nuestro territorio. Necesitamos aquí que también todo lo que se invierte a nivel local se vea ya como un beneficio palpable para ciudadanas y ciudadanos. Por eso el PT, el partido 100% obradorista reitera que nosotros nos mantendremos cerca de la ciudadanía, todo el poder al pueblo. Por su parte, Vianney Palomec Enríquez, diputada electa del PT, calificó la reunión como productiva, destacando los temas de trabajo y capacitación abordados. Hoy hubo participaciones importantes, como la del diputado Benjamín Robles y la diputada Maribel Martínez, donde tratamos temas sobre los talleres y cursos, y así como el fortalecimiento de nuestras actividades, comentó. Siempre estamos haciendo reuniones para capacitar, para reforzar los temas de nuestro partido, el Partido del Trabajo, y el día de hoy hubieron varias participaciones con nuestro comisionado político nacional, con la diputada Maribel, diputados electos actuales, y se abordan diferentes temas de trabajo, de capacitación, de talleres, de cursos y de fortalecimiento también. Finalmente, Noé Doroteo, diputado local del PT y coordinador estatal de afiliación, destacó que estas actividades les permiten hacer un balance del trabajo realizado. Además, reafirmó que el PT sigue comprometido con los principios de la Cuarta Transformación, priorizando siempre acciones en beneficio de la ciudadanía. Tenemos todos los lunes prácticamente reuniones de evaluación y de avance de objetivos y de metas. Es una reunión muy importante porque están, aparte de los integrantes del partido, algunos compañeros que son coordinadores o coordinadores regionales, y que bueno, tenemos temas también de las regiones que se tocan aquí. La gente sepa que el partido es un partido fuerte, firme, pilar de la Cuarta Transformación, que ha apoyado con todo al expresidente López Obrador y ahora con todo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y vamos a acompañarla para que todos los planteamientos, programas y acciones que se propusieron se puedan concretar en beneficio de las familias oaxaqueñas. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.